muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos aquí estamos con mi comunidad del día de hoy vamos a ver memes se les ha metido la idea de hacer mi pero a mí vídeos de memes y pues obviamente vamos a reaccionar algunos memes mira como vivo como vivo tronco de vieja si se van a casar con alguien que hacen con esta vieja o si consigues una machota así así esas porquerías que agarran en la calle que todos los mangan en novia buena sirvan para coparlo bueno en fin vamos a los memes chicos y empezamos con el primero dice obligame perro vegeta mejor vayamos a pelear a un lugar donde no haya nadie no entendí el chiste pero bueno empezamos mal a ver qué sigue sempa y el mundo debes elegir entre mil y mora dice el tc y post black mil de mora y mil de comida jajajaja pobre pa y me la dejaron pendeja le explotó la cabeza dice dice el autobús que estaban esperando no se detiene en la parada listo valga me dice ahí no hay nada de correr detrás del autobús y no entiendo por qué está aquí corriendo detrás del autobús pero bueno mira hacia abajo con decepción está si lo creo lo que pedo todavía hay el mal y el pobre este el pobre de vuelta de regresa a casa no pues sí todas las anteriores en ese orden dice jajajaja pobre cabrón hola aquí estoy una granada un silbato una granada silbato ay cabrón qué pedo se junta y hacen un desmadre hermano hermanita hermana mayor y hermana menor forma de amor es de hermano de melo hermanastro misión 1 dale tres manzanas de tnpc misión 500 derrota a un dios con momi isu niveles hay niveles dependientes de misiones explorando monstras explorando liju explorando la suma jajaja todo el mundo te sigue hay vela el amus habla gilichur mi modo toco bailar jajaja pero que sea la última vez hay vivido y por favor favor quiero mal y cordis este lance lado no cabe duda el lance lo de la mal y cordis león o fiará bienvenido a eso todo no a ver cuál es el otro acá está así es soy mitad son limitado tito pobre y pendejo oye el comentario el humor de la comunidad de genshin es muy gracioso el humor radio no sabe cocinar 20 y borracho trotamundo de rené y ton el remito es ahora pero no se mona y son mi pobre bus les demostrar facilito y la suma ok sumero burles es nadie a poderles mr panda aunque estoy el viejo dice este viejo el terreno hitor es un carrito a control remoto todo terreno aunque a ver el peto si ya entendí terrenito para todo terreno sí sí va de viajero ya sabes con quién saldrá primero sí vamos lo bonito y el benito el benito es el primero que coge el monta dice se nos muere sí o sí va en paix y el guó dice profesor de química del en agua habla sobre reacciones el wey que juega genshin sabes yo todavía soy un científico en su número le dicen academia de sumero o academia de aquí la pincónica mundiales que te dejarán frío para tu y la mame a peinando listo ya terminamos toda la trama de sumero ya podemos ir a fuente eso es lo que yo le decía el otro día que no sabemos qué pedo con eso de doctores o sea que doctor iba a aparecer en algún momento más vale iba a ser mirar del árbol eso nos marcharon o nos marcharon un plot twist donde según iba a destruir el árbol una de dos mr panda u dice solo era una representación de lo que quería hacer me imagino en el mercado o llover sacando una lámpara en forma de fluir en su meru en serio te vas a comprar esa lámpara teniendo 30 años así es mi estimado para eso trabajo es al agua flotión con no se va a comprar sola dice este lance lo comprando lámpara esa lámpara estaría chida saben cómo con la con la alexa mr panda o mames sería poca madre porque no no es un flotión go es cabeza bombo de cabeza bombo nada más le pones abajo esa más en la base en la carita y arriba le pone el esa onda del del alexa y ya quedaba no lo había pensado que genial ni lo bloom team lo está haciendo bien fuera del campo lancelo dice ya lo intenté comprar pero te pide un número de china perro se porque no sabes esquivar dice por culpa de la vida todo se lleva el daño lancelo mira dice dice una caca esa tienda opens games y music todos cantando supongo y no se toma el tiempo para ir cristobal a la final dice pero para ver a cada ella no se contraten y nunca esperaba de ti si logra decepcionar la rola de no en serio si estaba si está si de veras si estaba de lugar y yo no lo he visto o no me estaba de lo que está como ven esa cosa o tal vez ella fuera tu madre de don sombrero pero fui yo quien te crió al gamer dice lamento los errores que cometí siempre va a ser mi muchacho hay vivido esta referencia de guardiana de la galaxia como se ve los guardianes de la ruina en a r 10 en a r 55 más esta la llamo la cascada divina de barbatos hijo de puta el imperio a la verga loco no me ha hecho nada de la gamer dice hacienda ansiedad si la verdad literal deja de dañar a los mineros amigos poder morax libérame este instante está enfermo estás enfermo déjame ayudarte largo web pequeña ramita no tiene por visitado puede ser el uber de mis amigos y llevarnos a un lado que está he visto mucha gente confundirse sobre quién es quién así que lo dejaré claro y simple este show con raiden este 6 este es macoto y este mal ya lo veis que va a sin dar la verga el huevito que pedo lancelof dice jajajaja lancelof te voy a meter una hostia tan fuerte que nos vamos a morir los dos m por el golpe y como la una expansiva dice el huevito para revivir a la signora senpai e iu wu dice ok reviviendo a signora ok está mamadísimo el esto es literal hay una escena donde uno de estos cabrones se garcha como a tres de estos putos no se ve pero se los garcha dice aranakin Razor si no comes estos vas a morir estómago lleno doles Razor preferir morir jajajaja dice yo hago los que no se entiende wey yo soy mal los críticos lo hacen los artefactos el meta cambia cada rato los cinco estrellas desaparecen lancelof los cuatro estrellas son eternos vene dice soy Razer los venero los cuatro estrellas son eternos dice vene cutao ganju venti shongli necesito formar un equipo élite para el abismo no tenemos ninguno de esos pero nadie viajero jajaja voy a tener otro rerun voy a tener otro legión legendaria no se entiende wey esta muy lejos el chiste es que estan sufriendo se pasan de verga se roba tu salud se roba tu dieta se roba todo el espacio de tu celular jajaja literal wey no puedes usar la fuerza bruta eres personaje catalizador ahora 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 este es cristobal este es cristobal este es cristobal empecinado en sacar dice el one pochman si es que ulen no tiene herirán hace mas de un año y venti no tiene segunda misión legendaria si si sienten del chiste panda ya lo se universidad privada dice ok universidad pública farosan muy cierto la mayoría de las públicas van las personas morenas muy racista ese chiste nivel 60 va otra de red 16 ahora tengo el poder y me la doctor escucha me me pendejo pero el main song solo es su mundo dice a bueno clasicista es farosan en comparar en cooperativo todo agarrado de pilar de sanglívor literal no me gusta car cargados no me gusta furros no me gusta alcohol se ve equipiable ah ah literal buscando visiones en el mar si te lo creo este conté esa madre axila literal axila de hielo a coño si la esquina dice hidróculos próximamente buceo buscando de hidróculos te lo juro sara quise hacer será él y la cocina explotó a la verga le diste un argumento válido y bien estructurado a tu mamá y tu papá ok yo sé que no es obligación que los personajes no den cosas en su cumpleaños pero a mí la que nos dio paimon que nos dio para vos basura old ahora el son y no entendí pero bueno cuando te enteraste que paimon no es rescatada en monza dice xd según la wiki del demonio de algo de tía de paimon cuando el conjurador invoca este demonio debe mirar hacia el noroeste porque allí es donde tiene su hogar literalmente determinaba hacia el noroeste cuando la pescó en esa dirección está celestia te queda sin batería en la escuela y pide un cargador te presto uno con el cable todo pelado y lleno de cinta adhesiva o que te pregunta si necesitas entrada tipo c o d sólo tiene cargador de iphone por un no es 14 usa el que necesite papi yo era ateo a los enemigos de las aves 12 del abismo hasta que vio a los organizados y no supe a quien pedirle ayuda dice este lanza luego esa mamá la vuelta tirando el dinero pero el camino de un académico y uno que apenas sabe español el estudiante que sólo conoce la lengua común jamás podré graduar me dice sabe demasiado dice bueno el caso es que te envidió mucho eres como la protagonista de este mundo o algo así sabe mucho dice los pensamientos dentro de mi mente son un enigma ya mejor hago en serio alguien está en peligro por mí no entendí el chiste cristobal gamert dice siempre dice gg xd qué chiste el equipo rocker se mamaron con eso gracias si los muertos te atacan la boca hita y si te siguen atacando sigo en cajita contéin a la revolución francesa si queremos salvarte no hay que llamar la atención y analizar con que el agua con un plan primero hay que entonces para la derrotar al arconte con un pequeño ejercicio de un pc y un perro a baja caer el 10 como se ve realmente revivir en game sin impact jajaja un huevito jugadores latinos de genshin al llegar a en a suma lanceló una región donde hay inseguridad corrupción crisis falta de libertad de presión y te fui así pinche pez inútil me siento como si estuviera en casa senpai el grupo vas a una casa abandonada con un personaje piro black no siempre tiene humor como el lugar estaba muy oscuro prende un fuego artificial pero se le cae y quema todo encuentra un fantasma con el que me intenta hacer negocio inspecciona los alrededores para ver que no haya peligro explorar la casa dice y como sé que tú no eres rex lápiz y como se yo que tú no eres barbato misiones 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 y paimon cierra la boca a la puta madre que mi mamá desconectó el play así que yo desconecté a su hermana algo de compartir no soy una que niña está bien compré un par de figuritas de red lápiz hace poco pero pero sólo para recordar que no debo bajar la guardia que sepas que admiro no sé qué cosa no me da raíz de admiración el código de mi conducta será siempre la misma lealtad de admiración por la raíz por supuesto ese es el credo de mi vida de lado comprando con igualita o de enferma o como sabe lo de caer en ría como lo sabe tú dice jajaja jajaja ya la cacharon a la paimo por el paimo vale quien mandó más memes a ver chicos bueno chicos hasta aquí llegamos con los memes espero os haya gustado y como siempre vayan al canal ahí está la build de kirara y otros vídeos más que sempa y el will vemos hasta la próxima dice espérame